Buenas tardes, Ishtan Huzot, Benateker. Pues la mayoría de ustedes me conocen, pero yo siempre me presento, me llamo Tibor Martín, soy becario del programa Kirushichomashandor en Villa Ángela, Chaco, desde finales de febrero trabajando con el consulado honorario y con la sociedad húngara de Villa Ángela. Con esta ocasión vamos a tener la despedida anual de las charlas de Historia y Cultura Húngara. Después de tantos momentos inolvidables en los que aprendimos y compartimos durante casi un año, quisiéramos agradecerles a todos sus presencias virtuales y periódicas. Formamos, sin exageración pienso, un círculo de amistad de todos los martes. Con la participación de cada uno de ustedes han convertido estos eventos en memorables. Tenemos el honor de saludar y honrar la presencia del excelentísimo señor embajador de Hungría, doctor Chavo Gelieñi. Está presente el señor consulado horario de Hungría en el Chaco, arquitecto Alejandro Foyor. Le debo tanto porque gracias a Soñi he podido realizar esta serie de eventos y pues realmente me voy a emocionar. Y este evento, lo más importante motivo es que quiero agradecer a la presencia virtual de todos ustedes, queridos amigos de todos los martes. A mí me dan un recuerdo que nunca voy a olvidar, compartir, seguir aprendiendo, tener la oportunidad de conocer virtualmente. Si me permiten, me gustaría, como algunas palabras introductorias, compartir algunas reflexiones sobre la difusión de los conocimientos sobre la historia de Hungría en la diáspora, desde el punto de vista del programa Kureishi Chomo Sándor. Como becario, ha sido una experiencia muy conmovedora para mí la manera como las personas que viven en la diáspora reciben cada pequeño gesto, conocimiento e información que les recuerda a sus antepasados que una vez dejaron la cuenca de los cárpatos hacia lugares tan distintas del mundo. Es un placer especial compartir los conocimientos culturales húngaros relacionados con la historia húngara porque siempre es recibido con interés y sincero agradecimiento, ya sea en húngaro o en español. Es alentador que haya muchos en la diáspora que están llenos de alegría y orgullo por la conciencia de sus raíces. Se adhieren a sus raíces desde el fondo de su corazón, prestan atención a quienes viven en la cuenca de los cárpatos, no sois indiferentes a lo que les está sucediendo a los húngaros que viven dentro y fuera de la patria. Juntos nos recogesijamos por los éxitos de la ciencia y los deportes húngaros, aprendemos unos de otros sobre la historia y las luchas de nuestros antepasados y juntos queremos preservar lo que hemos heredado. Los miembros de la diáspora, donde quiera que la providencia me guíe en el futuro, siempre ocuparán un lugar especial en mi corazón y en mis pensamientos. Ahora quisiera compartir algunas imágenes, muy pocas, sobre algunos recuerdos memorables. Esta foto fue sacada el día 2 de marzo, antes de la situación que nos causó la cuarentena con el presidente de la sociedad húngara de Villa Ángela, José Lín Vízov y con Boida Islán. En el primer día yo guardo muy buen recuerdo que cuando ellos esperaban mucho tiempo en la estación de los colectivos aquí en Villa Ángela y justo después de haber llegado a Villa Ángela tuve la dicha de haber podido realizar una nota con Islán, he recibido tanta hospitalidad, tanto cariño que enseguida en el primer momento yo sabía que estoy en el mejor momento posible. Realmente este sentimiento no ha cambiado. Y en primer lugar quisiera dar las gracias a todos los que me han tratado con tanta hospitalidad. Les comento un ejemplo. Aquí en Villa Ángela hay una fotocopiadora, se llama Proverbios, y ellos como una sorpresa prepararon justo después de mi llegada unas tarjetitas que vemos en la pantalla con el escudo de arma de Hungría. Y pues lamentablemente no tuvimos la oportunidad de poder organizar nuestro evento conmemorativo para el 15 de marzo, aunque estuvimos en el punto de que ya hemos realizado todas las preparaciones, todos los preparativos. Pero en las primeras dos semanas tuve la dicha de poder conocer varias familias aquí en el Chaco que viven en diferentes, bueno, en Villa Ángela, en el Coronel Dugrati, en La Tigra. Y quisiera compartir esta foto que fue sacada el día 20 de agosto, antes del evento virtual que preparábamos junto con los compañeros, compañeros, con los demás becarios destinados a diferentes lugares de Argentina y de América Latina, pues tuvimos la dicha de que ya en pleno cuarentena el paro corredentorista, patrera de la parroquía del Sagrado Corazón de Villa Ángela, nos celebró una misa en honor del rey San Esteban y este motivo nos facilitó una linda oportunidad para reunirnos. Y nunca voy a olvidar la hospitalidad con la cual me recibieron en Coronel Dugrati. Es un pueblo que está a unos 25 kilómetros lejos de distancia de Villa Ángela y con la familia de Raúl Chilli y de su esposa, Margarita Botka, hemos podido conocer los jóvenes también que forman un grupo, y este equipo que ha tenido tantos éxitos en Hungría y en el nivel nacional, en los diferentes festivales de inmigrantes en Argentina, en Óbera, en otros países latinoamericanos, pero en Hungría también, me recibieron después de Mark Yonda, que realizó un grandísimo trabajo aquí en el Chaco, como un hermano. Yo me siento como miembro de la familia, y pues les doy las gracias de corazón haber podido conocerles, y además quiero destacar que gracias a esta familia, que ellos me facilitaron, me llevaron a visitar personas descendientes de húngaros que viven en la zona rural del Coronel Dugrati, y tuve experiencias inolvidables. Y pues una de las experiencias más lindas de este mundo virtual nos facilitó que los compañeros de los demás becarios que vemos en la pantalla, en la foto, Koto Knopetz y Andra Astur, ellos trabajaban con Regersi en Buenos Aires, y al lado de, aparte de su trabajo, pues compartían ensayos. Yo también estaba obligado de participar, que lo hice con mucho entusiasmo, y pues después de una ocasión fue sacada esta foto. En Chaco es impresionante la cantidad de recuerdos húngaros, que edificios, personas, familias, que tienen y guardan sus raíces de una manera muy emocionante. Aquí vemos Esteban Goido, Goido Islán, que también se dedicaba a parte de otras actividades con la apicultura. Y él fue el que me recibió con José Luis Bischof y con su hijo Alevoido, en la estación de los colectivos, y gracias a Islán he podido llegar a conocer varios húngaros en Villa Ángela, sobre todo. Uno de los encuentros más memorables fue para mí haber podido conocer Esteban Sobo, Sobo Islán, y su esposa, Susana Borgo, y me honraron de que durante la conversación, durante la nota, Susana Nimi rezó el Padre Nuestro en húngaro, en un lenguaje arcaico, y pues la reunión, el encuentro, tuvo lugar en marzo, justo antes de la pandemia. Poco tiempo después, lamentablemente, se falleció Don Esteban. Ellos tienen cuatro hijos, y uno de ellos es el Padre Esteban Sobo, un sacerdote que es párroco en Villa Rio Bermejito, en un pueblo que está en la parte norte del Chaco. Y realmente no es por casualidad que estoy compartiendo las fotos que saque con las ocasiones, cuando hice las entrevistas, las notas, con húngaros. Martin Bailov, le digo su nombre y apellido en húngaro, porque él, durante toda su vida, sigue hablando húngaro, y pues muy amablemente me mostró las fotos familiares, era un carpintero excelente, y pues es una de las personas que guardan, de una manera más emocionante, su identidad húngara. Como la mayoría de los húngaros del Chaco, sus padres también se marcharon de territorios que anteriormente formaban parte del territorio de Hungría, del Imperio Austrohúngaro, pero después de la paz del Triano, pues como estos territorios fueron quitados de Hungría, muchas de estas familias, muchos antepasados tomaron la decisión de dejar su patria y de la tierra donde nacieron. Hace poco tiempo que tuvimos la dicha de poder sacar estas fotos, en la iglesia, en la parroquía del coronel Dugrati, el padre Carlos Merlo, que está bendeciendo la estatua del rey San Esteban. Antes de venir a Argentina, le conocí en Hungría, un sacerdote, un padre Norbert Richey, y él me comentó que la persona histórica, la figura, el santo más importante húngaro que está muy vinculado con la identidad de los húngaros chaqueños, es el rey San Esteban. Y pues por eso yo tomaba la decisión de regalar esta pequeña estatua de San Esteban a la colectividad de Dugrati. Y podemos ver en la otra foto el padre Esteban Sabó, el hijo de Esteban Sabó. Y pues otra familia, descendientes de húngaros, Miriam Tisler, alumna, que está avanzando muy, muy bien con el idioma húngaro, creo que está presente. Tuve la dicha hace poco tiempo de disfrutar su amable hospitalidad. Ella es una que con gran alegría puedo compartir, que hemos podido conseguir con la ayuda de varios amigos en las partidas de nacimientos de sus antepasados. En total, más de 40 personas hemos podido realizar esto. Y pues la verdad, me impacta la entrega de mis alumnos en aprender el idioma. No tengo tanta experiencia en compartir las clases que tienen los profesores que llevan mucho más experiencia, pero he recibido mucha ayuda de Jussi Benedek. Y pues poco a poco yo aprendí la metodología y cómo explicar, cómo motivar y animar a los alumnos. Esta fue una de mis metas más importantes. En Coronel Ugrati vemos la foto Mikko Ushriza y Jussi Soma, personas que ya nacieron en Argentina, pero me emocionaba la manera como hablaban de Hungría, como hablaban de sus antepasados. y apenas de que hemos tenido la cuarentena, hemos encontrado la posibilidad de encontrarse con ellos. Por supuesto, solamente con pocas ocasiones. Y aquí vemos Gaston Santillán, un chico excelente, que es miembro del grupo Proformul Lilio, está aprendiendo a tocar el violín. En la casa de la familia Vodka tuve la oportunidad de compartir algunas clases del idioma húngaro de una manera presencial, pero el 90% de mis actividades, por supuesto, estaban compartidos virtualmente. Y aquí vemos varios miembros de este grupo llegaron a gracias a la oportunidad del programa diáspora de la asociación Rakutsi en Hungría y participaron en diferentes eventos y con una conciencia impresionante guardan su identidad y están aprendiendo y tienen un nivel artístico de muy alto nivel y con una entrega especial hacia el baile popular húngaro. realmente ahora con esta ocasión pues dar las gracias a todos no solo a los húngaros chaqueños pero por supuesto que como para mí son muy importantes en encuentros personales no quería dejar de mencionar a la colectividad húngara chaqueña que en este año resultó muy particular desde varios puntos de vista hace poco tiempo que haya llegado a la casa húngara de Chaco que fue construido por el abuelo de Alejandro del Coyo Soñi y pues estoy muy feliz que hemos podido realizar un evento una charla virtual cuando nos pues con la participación del excelentísimo señor embajador con la participación del doctor Miklos Cheri director general del Museo Schonsen de Szentendre con la participación de Mark Yonda y con la participación de Szentendre Hoyer hemos podido presentar toda la historia de esta casa y el itinerario que llevaba hasta la llegada hoy en día ya han llegado a no solo la casa sino varias reliquias de objetos de herramientas que usaron los húngaros que viven aquí y pues estas pocas imágenes quería compartir quisiera llamar la atención a nuestro canal de YouTube donde con la ayuda de Leonardo Pérez de Montevideo más de 20 en total 22 videos hemos podido subir las grabaciones de las charlas que tuvimos la dicha de haber podido organizar y pues siento un enorme agradecimiento a todos a todos a la generosidad de sus aportes como disertantes a doña Vic Echegoyen que está aquí con nosotros les saludo con mucha alegría al Mikros Chesneki al señor coronel Guillermo Drueta al señor coronel Miguel Recupero al doctor Mikros C. C. Solo estoy mencionando a Akos Zahoran y Julio C. C. el señor Mikros Lucas Perini Don Luis Andres Sinan el presidente de la Federación de Entidades Húngaras Isabel Red y Eva Sabo y por supuesto que Silvia Leidemann con doctor Mikros C. 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 Voy a olvidar mencionar algunos de nuestros programas y no quiero dejar de darle las gracias a todos ustedes que participaron en casi todas las ocasiones cuando organizábamos estos eventos. Por un lado, estuvimos obligados a los becarios, no solo yo, a ser creativos, es decir, organizar nuestras actividades virtualmente. Nunca antes yo personalmente no tenía experiencia como usar este programa del Zoom. Y no es fácil encontrar las palabras como darle las gracias a Soñi Poyor, a todos los que me apoyaron y me facilitaron los contactos y me llamaron la atención a temas que resultan interesantes para la diáspora húngara. Y realmente lo que les comenté me impactaba muchísimo las reacciones, los comentarios. No solo las charlas mismas eran interesantes, sino fueron muy enriquecedoras para mí personalmente cuando ustedes han compartido. Y fue muy, muy lindo, hermoso cuando los diferentes descendientes de las familias participaron y han compartido sus experiencias. A principios, a principios de abril, pues hablamos sobre arquitectura popular húngara, sobre algunas regiones de Hungría histórica como el de Félvide. Hemos intentado presentar familias como los Sechen y los Bocciani, los Esterhas y los Rini. La otra característica de la temática de nuestras charlas eran presentar e invitar a personas. Alejandro, Yañi. Está en la oficina de la oficina de al lado y no sé qué le ha pasado ahí porque la conexión es la misma. A ver, no puedo abandonar la cámara ahora. Fue una alarma de que no hable tanto. Entonces... Ah, mirá vos. Yo iba a proponer escuchar a todos nuestros amigos de todos los partes que están hoy presentes, escucharlos a ellos, a Akos, que recién tomó parte, y sacarlo un poco de la formalidad a Tibor, esa formalidad tan húngara que tiene. Hacerlo un poco más humano a Tibor. Yo quería... Voy a romper el hielo leyendo... Marika Benedek me acaba de enviar un mensaje que no se pudo conectar, pero que quiere que transmita este saludo. Muchos saludos a toda la comunidad húngara de Chaco. Bueno, a Alejandro Pajor y a Tibor Martí. Gracias por todo lo que aportaron, por difundir los valores de la cultura húngara. Las reuniones fueron muy interesantes, amenas e instructivas. Benedek Marika. Bueno, y con esto rompo. Le agradecemos mucho a Marika, por supuesto. Y, bueno, dejo yo también de hablar, porque si no me va a sonar la alarma también aquí. Bueno, Tibor, Miklos, quisiera decir algunas pocas palabras, porque yo vengo de otro Zoom y quiero volver, porque estoy invitado a un Zoom de la Universidad Complutense de Madrid, y era muy interesante que hoy hablaba Gobi Zombo, y justamente que conocí en nuestra reunión. Y yo en unos minutos voy a salir, pero te agradezco muchísimo tu trabajo fabuloso, realmente, por haber organizado, junto con Sandor Pajor, o Alejandro Pajor, las reuniones. He participado en las últimas reuniones, porque antes tenía conocimiento, gracias por la invitación. Y realmente te vamos a extrañar, aunque sea virtualmente, te hemos conocido, te vamos a extrañar, y esperamos que sigas tu trabajo fabuloso aquí, pero desde Hungría también. Así que si en unos minutos me voy, no es por falta de interés, sino porque estoy dentro de otro Zoom que abandoné para venir acá y voy a volver allá. Muchísimas gracias, Miklos, por tu salud. Gracias, Miklos, muchas gracias. Muchísimas gracias a tus intervenciones valiosísimas, varias ocasiones, sobre Asundarica, sobre Coronel Mayer, y muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Zubor, bueno, yo creo que todos estamos súper agradecidos a ti, a Shonji. ¿Te puedo decir Shonji, no? Sí, por supuesto. Creo que han creado un enorme presidente, una cosa mucho más allá de lo que yo creo que que se imaginaban cuando empezaron con esto de los Zoom. Es unir en un tema, en una cosa, a la comunidad húngara de Latinoamérica. Y esto es algo que yo creo y vamos a hacer algo para que esto no quede acá y no sea esta la última, sino que podamos seguir incorporando tanto valor que tiene la comunidad y que hay metido dentro de todos nosotros y que ha podido difundirlo, porque se ve que primero hay interés y segundo hay conocimientos y hay cosas que hay que difundir. Así que, enormemente agradecido, digamos, de parte de la comunidad chilena de los pocos que nos hemos conectado. Muchísimas gracias a los pocos. Muchas gracias a los pocos. Timo, yo también quería saludarte y agradecerte todo lo que recibimos de vos y también de Shonji Poyor, que sin él creo que esto no se podría haber realizado nunca. Y con todo ese estilo tan cordial, tan amable, uno esperaba los días martes para poder participar e ir escuchando los temas más diversos y muy, muy bien elegidos. Realmente uno se queja de la pandemia con justa razón, pero si no hubiéramos tenido pandemia, yo creo que este Zoom tal vez no se hubiera realizado. Y tenemos la posibilidad de reunirnos con personas de Chile, de Uruguay, de Hungría, de los lugares más diversos. Hemos tenido realmente charlas preciosas. A mí la de Vic Echegoyen, la de Silvia Leidemann, la de... Y podría nombrar un montón más de casos. Cada uno de ellos fueron lindísimos. Realmente los he disfrutado mucho. Así que, Tibor, espero verte acá en Buenos Aires, ahora que venís para acá. Y, Shani, lo mismo, las puertas de casa para vos siempre estarán abiertas. Si estás por aquí, muchísimas gracias. Gracias, maestro. Me hubiese tenido el gusto enorme de ser mi profe. Pero aún lejos. ¿Te pasabas? No pasás por Santiago, en Chile, ¿no? ¿Tienes los Buenos Aires? Yo no. Muchísimas gracias, Subacín. Eres muy amable. Y, pues, una de las personas que han participado con todas las ocasiones. Aprecio muchísimo el tiempo, la atención y la amabilidad. Y, bueno, te agradezco de corazón por todo. Bueno, yo quisiera decir algunas palabras. Ay, bueno, yo también. Sí, bueno, bueno, que lo mío es cortito. Estoy desde Chile, junto con Akos, que también es de Chile. Quiero expresar mi gratitud a Tibor y a Alejandro por el acompañamiento durante el prolongado encierro, desde marzo hasta septiembre. Todos los martes yo estaba pendiente de las maravillosas presentaciones, ¿sí? Y también me tocó encontrar amigos de la infancia, de esos años, de esos ocho años que yo, que mi familia, pasamos en Buenos Aires. Fue muy, muy emocionante para mí volver a hablar con Sobolch, con Lani, Eva. Sí, sí, fue muy, muy, muy emocionante. Y, finalmente, quiero felicitar a Tibor y a Alejandro por la calidad y el nivel de excelencia de las presentaciones. Las mejores, sin desmerecer a nadie. Y que tengas un súper viaje de vuelta, Tibor. Te vamos a extrañar muchísimo. Y muchas gracias, Alejandro, por todo. Gracias, Johanna. Muchísimas gracias. Gracias, Joanica, por todo, por todo el sacrificio. Y también, Tibor, un buen viaje. Lamentablemente no lo pude conocerlo porque estoy en tratamiento acá en Buenos Aires. Ya lo sabés bien, Joanica, y Tibor también. Así que estoy acá y no estoy en el Chaco. Y tengo que estar. Así que no, pero todo bien, todo bien. La verdad, lo conocí por Zoom. Y lamento, lamento que no podía estar ahí para darle una mano y ayudarme. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Bezzi, muchas gracias. Se te extraña mucho en Villa Ángela. Y quiero decir esto nada más. Se te extraña mucho. Y luego le doy la palabra a Silvia, por favor. Pero a Bezzi, particularmente, porque la extrañamos, porque hace mucho que no está en Villa Ángela. Extrañamos el tonto Caposta. Extrañamos la ternura y el acompañamiento de Bezzi. De Bezzi todo el tiempo por nosotros. Pero sabemos que estás bien y que estás mucho mejor. Y todo bien. Ya terminé mi tratamiento. Gracias a Dios estoy bien. Pero la cuarentena me tiene acá. Sí. Gracias. Ayer, la lucha de poder conocer a tu hermano. Fue muy lindo. Una experiencia hermosa. Bueno. Julio. Silvia, ¿te quería hablar? Sí. No, sí. Yo no quiero ser reiterativa. Por eso que adhiero a las palabras de Akos. Es tal cual. Yo creo que se gestó algo importante a través de la calidad y del enorme trabajo de Tibor y tuyo, Yandor. Y esto de alguna forma, ya lo he conversado también con el señor embajador. Tendríamos que ver la forma de que se continúe. Porque yo creo que esto es muy importante y para mí fue también una gran alegría conocer mucha gente de muchísimo valor que yo no la conocía. Así que nada más que eso. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Y la mochila también, por favor, Tibor. Sí, yo tenía muchas ganas de agradecer. Yo siempre me callo, escucho, participo, pero no me animo a hablar. Pero estoy muy contenta con estos Zooms porque fueron muy enriquecedores. Y pude así, reenviar los Zooms estos al día siguiente a mi hijo, que si bien habla bastante húngaro, y es muy húngaro, gracias a la madre, y mi sobrino, que no habla húngaro, pero les di historia. Y ayer se vinieron a casa y me sorprendí la cuanta historia húngara sabe mi hijo que se fue informando, se fue entusiasmando, gracias a Tibor y a todo este grupo. Así que me han causado mucha felicidad. Y espero que sí, desde Hungría, que se siga con esto. Gracias. Muchísimas gracias. Yo voy a seguir, de todas maneras. Bueno, en primer lugar, para mí este es un día muy triste, es una amistad que venimos cultivando hace tiempo, me cuesta hablar. La misión que ustedes han cumplido superó ampliamente el interés que el gobierno tenía con ustedes o la misión que quería desempeñar. Toda América y parte de Europa se ha comunicado a través de este medio, vos fíjate que somos prácticamente 2.000 integrantes dentro de este grupo formado hace muy pocos meses. Y realmente me duele muchísimo que se tengan que ir por varios motivos. Primero, para tomar una evaluación de la comunidad húngara, creo que deberías conocer un poquito más la idiosincrasia del país. Y para ello necesitaría recorrerlo un poco, tal cual hizo Sonda Mark y otros que han venido. No quiero ser injusto, perdón, con los otros becarios. Con Ina, Ors, bueno, no recuerdo los demás. Han hecho realmente un trabajo espectacular. Lo que sí les pediría honestamente al embajador, que veo que está presente, porque es evidente que este año no vamos a tener becarios a raíz de la pandemia, que vean la posibilidad de que los que se quieran quedar de ustedes se puedan quedar. O que eventualmente nos brinde algún correo, algún mail, como para inundarles, inundarlos con mensajes, que no tengan la menor duda que la gran mayoría quiere seguir participando en todo esto. Para mí ha sido reencontrarme nuevamente con mi hogar, ya que si bien nací en Argentina, hasta mis seis años no hablé castellano, me crié con húngaros y alemanes. De manera que me he reencontrado con mis raíces en otra parte. Nuestra amistad viene de antes, Tibor, lo que has hecho creo que es insuperable y creo que se merecen la oportunidad de seguir estando en el país. De quedarse, incluso de recorrer, conocer, que lamentablemente por esta pandemia ustedes no pudieron hacerlo, sí, los becarios anteriores. Y a su vez, bueno, este año, darnos la oportunidad de que ustedes sigan o aquellos que quieran seguir, puedan seguir. Solo eso, muchas gracias. Y por favor solicito al señor embarcador que, si nos puede brindar los medios como para comunicarnos con él, con el gobierno, por ver de qué manera podemos solucionar su permanencia en el país. Solo eso, Tibor, y muchísimas gracias. Julio, te quedo muy agradecido por tus palabras. Yo he cometido en la broma de no destacar cuánta ayuda he recibido del señor embajador y pues aprovecho la votación para darle las gracias porque lleva tiempo con la mejor intención a ayudar, no solo a mí, sino a todos los becarios. Y le agradezco a Julio por todo tu acompañamiento intelectual y toda tu participación en nuestros eventos. Muchísimas gracias. Bueno, Tibor, pienso que la mayoría ya dijo lo que todos realmente sentimos por el trabajo que hiciste con la ayuda de Alejandro ya y con los otros becarios como Cristina que está acá, Leonardo que también lo veo, a Miki bueno no lo veo, pero han hecho un muy lindo trabajo porque estábamos siempre ahí atentos para escucharlos a ustedes, para aprender un montón de cosas que nosotros ignorábamos. Yo por lo menos. he ido varias veces a Hungría y todo, pero bueno, la historia toda esa no me faltó. Pero bueno, lamentablemente, bueno, no pudiste venir acá a Mendoza por la pandemia, pero el día que hagas otra vuelta va por acá, por Argentina, bueno, ya sabés que estás invitado acá a mi casa, así que te espero. Saludos a todos y espero que nos juntemos en otras reuniones. Muchísimas gracias, Gabo. Es muy amable. Quisiera darle la palabra al señor embajador. Muchas gracias, Tibor. Escuchando a ustedes, me vienen muchísimas emociones y muchos pensamientos. Yo quisiera agradecerte ocho meses y los esfuerzos que han cometido para rescatar su misión como becado de Curio Shichumo Shandor porque realmente la pandemia parecía matar toda esa misión de nuestros becados que habían llegado en febrero, en principio de marzo a Argentina y generalmente al cono sur. Pero ustedes podían convertir el desastre en un éxito. y eso realmente es un es un milagro que la pandemia nos arrinconó pero ustedes con muchísima intención empezaron a pensar usar la cosa que realmente desde hace años está a nuestro alcance el internet y los programas con que podemos estar juntos como ahora 45 personas están presentes en esta charla y eso es un milagro porque anteriormente también teníamos becados de Curio Shichumo pero no los conocíamos solamente sus alrededores más cercanos podían conocer personalmente a los becados y a su trabajo y ahora tras estos programas estas charlas empezó a formarse una comunidad y es una gran impresión que los miembros de la diáspora solamente desde Argentina sino Chile o de Venezuela o de México o de los Estados Unidos o de España empezaron a participar y estaban demostrando un interés muy muy conmovedor para nosotros húngaros que nacimos en Hungría nos criaron en Hungría la gran gran mayoría de nuestra vida estamos pasando en Hungría y conocer las emociones y los pensamientos de los miembros de las comunidades los miembros de la diáspora supongo que para todos los becados del Curio Shichomo incluyendo a Tibor y para mí también como embajador más o menos finalizando mi misión aquí eso es una gran experiencia una experiencia podemos decir fantástica y yo reflejando al comentario del Julio Secheñi ya estaba sugiriendo una cierta continuación del programa Curio Shichomo Shandor para el año que viene porque esa suspensión solo válido para 2022 exclusivamente suponiendo que la pandemia nos va a permitir seguir el programa es decir la pandemia va a desaparecerse y eso quiere decir que aunque por ejemplo Tibor estando en Hungría puede tener una oportunidad trabajando para el ministerio mejor dicho el secretario del estado de la oficina del primer ministro donde están tratando todos los programas y esfuerzos gubernamentales para las diásporas aunque en el terreno de la educación del ministerio de relaciones exteriores acaba de tener un mandato esos días pero regresando a la idea original quizá desde Hungría los expecados pueden organizar programas como estas charlas estos zooms porque cinco horas o cuatro horas de diferencia no es muy grande podemos poner podemos crear puentes encima de esa distancia geográfica y en tiempo también y quizá van a van a hacer una mejor gerencia con los expecados del también estaba sugiriendo formar un grupo de alumnos digamos los que participaron aquí y tenían mucho compromiso con la vida de las comunidades de la diáspora pueden seguir trabajando y brilla no debe soltar las manos de ustedes los que un griego estaba agarrando tras tales pecados como como tibor martí y le agradezco muchísimo a su esfuerzo le agradezco mucho a su compromiso y también para nosotros para los diplomáticos para mí personalmente para el embajador han creado un gran valor y es un gran honor de trabajar con ustedes y es una gran alegría ver el entusiasmo de los miembros de la diáspora y de las actividades de lindaray muchísimas gracias por estar juntos y intentemos seguir y guardar la comunidad que se ha formado tras las charlas tras los esfuerzos no solamente de tibor sino de todos los becados del curio que han pasado con nosotros en este año muchísimas gracias a todos señor embajador le quedo muy agradecido por todo el apoyo por la atención y por la valoración del trabajo de los becarios estoy diciendo del nombre de los compañeros fue un placer poder trabajar con los compañeros y como grupo también quiero destacar que para haber podido realizar el evento conmemorativo del día de la unión nacional 4 de junio en este año nos acordamos nos conmemoramos a la crista de un pacto de triano el centenario luego después el evento del 20 de agosto del rey San Esteban y finalmente en octubre el 23 de octubre cuando conmemorábamos a la revolución húngara de 1956 todas estas oportunidades ver reunido la diáspora cientos de personas fue algo que nunca voy a olvidar y también la pues la cooperación con los compañeros sin el esfuerzo común no hubiéramos podido hacer esto y para mí personalmente era muy importante pues las el apoyo y la ayuda que he recibido las conversaciones que me ayudaron a seguir trabajando me agradezco al señor embajador muchas gracias señor embajador buenas tardes lo que yo le planteaba la posibilidad de objetivo se quedase en en argentina es que bueno en primer lugar se están abriendo de a poco los medios de transporte y le daría la oportunidad de recorrer un poquito tal como hizo en su momento sonda marca por otro lado quiero agradecerle a usted y especialmente al gobierno que que ha hecho posible todo este todo este trabajo que ha hecho que ha hecho activo con una diferencia muy grande a sus predecesores y los demás becarios no lo quiero dejar afuera gracias a esta pandemia nos unió a los húngaros todas estas charlas y este grupo lo que ha generado es que muchos descendientes hayan decidido volver a su a su país de origen Tibor ya se encuentra en el país de manera que no generaría ningún gasto su retorno pero como grabante la situación con esta segunda ola de la pandemia Hungría está muy comprometida a diferencia de la primera ola que tuvo 5.000 contagios hoy están en los 79.000 prácticamente sé que hay otros becarios que se quieren quedar también entonces ver la posibilidad de arbitrar los medios ante el gobierno usted como representante de él para que aquellos que se quieran quedar se pudiesen quedar extender su estadía en el país porque evidentemente este 2021 a raíz de la pandemia no va a venir nadie muchas gracias muchas gracias julio pues quería decir si acoso puedo hablar bueno les quiero contar un poco por lo que decía julio ustedes saben que la cada país o sea cada organización que supra que conceder entre países de húngaros está agrupado en una especie de federación que se llama lomos que es la agrupación de entidad de entidades húngaras que representa latinoamérica así como lomos en lomos hay están presentes argentina uruguay brasil paraguay venezuela y chile y gracias en base un poco por por estas reuniones de que las reuniones que tuvimos se acaba de incorporar colombia ahora en lomos hay otras representaciones por ejemplo europa está representada en una cosa que se llama lomos nomos que es yugota europa y bueno australia neocentlandia o sea todo el mundo está representado y tenemos una reunión anual en hungría que es el consejo de la diáspora que es y los informes que se dieron de todo el mundo era el enorme éxito que han tenido los becarios en todo el mundo porque no solamente hungría o sea argentina recibe becarios sino en todo el mundo van y hacen tareas como la que hace Tibor y la primera vez fueron 50 becarios en todo el mundo el año siguiente fueron 100 100 becarios el esta reunión del lomos perdón del del consejo que se hace una vez al año en noviembre este año por el tema de pandemia se va a hacer virtual y es el próximo jueves obviamente cada país ya como preparó qué es lo que qué es lo que va a presentar y qué es lo que va a pedir entre las pedidas sabemos que el programa el año que viene el programa de los becados no se va a hacer independiente de que las cosas evolucionen y algún momento del año puede haber cambios pero en este momento la decisión es que no se va a hacer entonces estamos estábamos una idea era solicitar que cada país pueda no a través del programa que sino elegir un uno o varios representantes que sigan haciendo la labor del eso tampoco fue aprobado estamos pidiendo ahora que el LOMOS que la asociación latinoamericana por lo menos tenga uno o dos personas que apoyen el trabajo de la asociación en toda América latina y dos tareas principales han sido un y una de ellas que la que vamos a pedir es que continúan enriquezcan la red cultural y la red que se ha formado este año o sea que no se deje tirada que se continúe y se enriquezca con nuevas conferencias porque hay más reuniones no solamente estas sino hay de baile danza entonces esa es una de las pedidas que se va a plantear a partir del jueves que viene qué más quería decir bueno en la en la reunión esta es tradicional que parte la reunión y habla el primer ministro estamos somos alrededor de unos 100 personas que se reúnen a puertas cerradas con el primer ministro con y después con el vice primer ministro y bueno son dos días de reuniones y y tareas donde se se ve digamos la los temas regionales y de país etcétera así que bueno esa es en este grupo también está Isabel Redl que ella la presidenta de las asociaciones argentinas de sociedades húngaras eso es y bueno otra vez gracias Tibor y ojalá te podamos ver otra vez en estas y otras reuniones y personalmente obviamente respeto muy agradecido por compartir ambos me emociona mucho como las entidades húngaras valoran el trabajo de los becarios no solo del mío sino de los compañeros muchísimas gracias si me permite Tibor bueno yo entré más tarde por una urgencia pero supongo que palabras de agradecimiento deben haber sido expresadas por los 47 o 48 presentes en esta reunión simplemente por supuesto me adhiero a todas las expresiones de agradecimiento y de admiración por el trabajo que has hecho tú y que han hecho todos los becarios de KHP en Latinoamérica realmente fue excelente quiero agregar aclarando que realmente desde Argentina y creo que desde Chile y desde Uruguay hemos insistido a través de distintos medios por supuesto a través de LAMOS de la Federación Latinoamericana de Asociaciones Húngaras y también con cartas directas hacia el gobierno de Hungría en la continuidad de este programa es decir en la necesidad de continuar no sólo con esta extensión cultural sino con la enseñanza de la lengua húngara no sólo para los que lo han iniciado sino para los que ya tienen una fuerte base y quieren seguir practicándola o mejorándola también quiero dejar digamos una aclaración con respecto a que el señor embajador de Hungría en Argentina el señor Galien y Chabón también ha contribuido en todo lo que él ha podido en insistir en la continuidad de este programa ahora ya sólo nos queda por supuesto no sólo agradecerles sino ofrecerles que en cualquier momento de vuestras vidas todos los becarios puedan venir a visitarnos y serán recibidos con los brazos abiertos en nuestras entidades y en nuestros propios hogares y adhiero o aclaro también lo que recién dijo Acosh que da Jorán de Chile que la continuidad de este programa es fundamental y esperamos que este jueves o sea pasado mañana podamos también de algún modo ya sea a través del LAMOS o a través si se nos permite individualmente insistir en este pedido desde ya muchísimas gracias y no quiero quitarles tiempo me quedo muy agradecido a señora presidenta de la federación de entidades húngaras de la argentina muchísimas gracias por toda tu ayuda guardo muy buen recuerdo de los inicios de mi periodo de beca he tenido el proyecto de organizar un grupo de peregrinos de descendientes húngaros para llegar a poder participar en el congreso eucarístico que según los planes originales hubiera sido organizado en este año en septiembre pero fue suspendido para el año que viene y Isabel nos ha ayudado a mucho para los que solicitaron la posibilidad de llegar a Hungría en este para participar y aprovecho la ocasión de darles las gracias muchas gracias quisiera compartir si la técnica me permite el mensaje el presidente de la sociedad húngara de niña ángela jose luis bischof nos ha enviado un mensaje audio y voy a intentar compartirlo perdón no sé escuchar pero ahora ahora quiero pedir mil disculpas a todo el grupo por no poder participar de esta última charla del año ya que en el lugar donde me encuentro tengo problemas con internet para conectarme al zoom desde la sociedad húngara de villángela junto al señor cónsul honorario don alejandro pajor nuestro becario tibón martin queremos agradecer a todos y a cada uno de los que han participado de las distintas charlas contando sus historias y vivencias ojalá el año que viene se pueda seguir ya que hemos hecho muchos amigos hemos conocido historias de nuestros antepasados de donde provienen nuestras raíces de húngaro así que dios quiera que el año que viene pueda seguir esto entonces no quiero expanderme mucho solamente quiero agradecerle a todos y a cada uno de ustedes y ojalá el año que viene nos podamos encontrar desde ya y desde acá desde Villa Ángela un fuerte abrazo a todos quiero mil disculpas a todo el grupo bueno les pido perdón le agradezco a José Linn Bischoff por su mensaje de audio y quisiera destacar que José Linn Bischoff me ha ayudado también muchísimo y me ha acompañado durante este periodo becario y pues una persona excelente y yo estoy feliz de haber podido llegar a la provincia de Chaco y a Villa Angelaya Dubrati trabajar con toda la colectividad pues cualquier de ustedes quisiera intervenir ahora tiene la oportunidad algo rápido algo rápido tú Tibor habría que hacer una agenda un tipo índice de todos los húngaros de la dieta una opinión nada más y suerte para el futuro gracias bueno idea difícil pero sería muy importante pero no imposible hola cómo están perdón de quién está hablando hola soy Marc hola Tibor hola Marc si perdón solamente unas palabras estoy muy feliz creo que Tibor está en el mismo paso como yo estuve antes y creo que tu trabajo y tu camino no termina ya empieza y tenemos que ir adelante ustedes hicieron con los otros becarios vos Tibor y Alejandro Payor una nueva red entre la gente de la diáspora húngara y los hilos de esa red para mí es los conocimientos el cariño y responsabilidad esa tres más importante y es es muy linda para mi corazón soy por eso muy feliz y felicitaciones gratulados para el trabajo de ustedes entonces creo que por esta pandemia va a cambiar mucho el mundo pero ustedes y gracias por el trabajo nosotros tenemos la llave para sobrevivir a este nuevo lugar en lugar virtual también hasta el momento cuando va a llegar una nueva oportunidad para salir afuera entonces muchas gracias por el trabajo de ustedes por tu trabajo y creo que hasta ya empieza no ya termina Max te agradezco mucho por tus palabras y guardo muy buenos recuerdos cuando antes de viajar y venir a Argentina prácticamente desconocía el lugar donde voy a venir Mark me animaba y compartía sus experiencias me ha ayudado mucho muchas gracias gracias Tibor Tibor si hola hola Julio como te va pudiera hablar un poquito por supuesto bueno lo que fueron diciendo varios ya lo tenía pensado decir y pensar el respecto del trabajo de los becarios quizá los becarios no dimensionen el enorme trabajo y todo lo que han conseguido quizá fuera de lo que es el protocolo o de lo que tenían establecido hemos notado que han hecho mucho más y han puesto algo más para que todos los de la diáspora estemos presentes y uno de los trabajos que quizá no se lo proponían era el habernos conocido yo conocía de todos los presentes algunos personalmente y otros a través de algún video pero hoy presentes 50 y algo 40 cuando todo a ellos los fuimos conociendo y mi forma de pensar es que basta que sea húngaro o descendiente húngaro para mí ya tiene otra ya tiene otra ya esa persona para mí es muy importante y tal como dijo creo que era Pedro Pedro Bacos creo que fue el que propuso un índice o algo así no es difícil porque si cada ciudad nosotros ponemos los nombres de los húngares y descendientes se puede hacer algo así y volviendo al trabajo de los becarios nosotros casi todos teníamos un conocimiento de cuáles eran las fiestas patrias de San Esteban en mi caso me tocó hablar de unas charlas en nuestro grupo de San Esteban y de la revolución del 48 y quedaban otros temas que no conocíamos entonces estos temas conocidos como lo dije ya eran los que estaban en la palestra y en primer término y fueron aflorando otros conocimientos ya puedo decir de esos tres aventureros húngaros que no tenían ningún conocimiento y lo que han logrado pero también hablar de la familia del varón o el noble español compasado fuimos conociendo eso y eso es un trabajo enorme hecho sin que ya que estamos hablando de cari un trabajo enorme cuando vino Zonda Mark acá a Mendoza invitado por mí me preguntó si había húngaros yo conocía dos y desde el teléfono de mi casa y fuimos visitando a todos él también con él se logró formar un grupo ese es otro de los trabajos enormes de los becarios así que en eso como ya lo dijeron varios en todos nosotros está latente el agradecimiento al programa pero también al gobierno húngaro por permitir esto así que y al embajador dos palabritas porque he notado en él la permanente presencia de cada evento que se organizaba o de algún otro pequeño acto y eso la enorme predisposición quería decir y eso habla mucho de él eso habla porque es el representante directo del gobierno húngaro así que a los becarios a los al embajador y a todos aquellos que han hecho nos han hecho conocer muchas cosas de los becarios de toda américa del sur enorme agradecimiento y ya muchos lo dijeron ojalá pudiéramos pudieran volver dos palabras antes de terminar hablando de yo lo conozco de muy chico y especialmente a su padre y a su tío de que no se habían hablado casi en Villa Ángela el tío de Juan fue muchos años presidente de la sociedad húngara y en esa casa que se menciona de Villa Ángela del abuelo de Shani que ahora está vuelta a armar en en ese museo abierto en Hungría en el patio de esa casa durante muchos años íbamos a faenar los cerdos que criaba el abuelo de Shani perdón el tío de Shani Juan para hacer los famosos y muy conocidos Mayor Colbas con las que la sociedad húngara de Villa Ángela durante muchos años financió sus gastos también me tocó el honor de seguir el trabajo de Juan muchas gracias a todos por la atención especialmente ustedes como lo dijeron muchos todos van a permanecer en nuestros recuerdos pero también queremos que no solo permanecer sino seguir el contacto estrecho con todos muchas gracias gracias Julio gracias por el recuerdo yo guardo muy buen recuerdo de la charla cuando Julio con José Lín Bischof presidente de la sociedad húngara de Villa Ángela hablaste sobre la relación entre el cultivo del algodón y los primeros inmigrantes húngaros exacto fue un honor muchas gracias es un honor muy particular que está presente con nosotros doña Miquel Chigoyen ella fue la primera persona que nos ha aceptado nuestra invitación y empezó una serie dentro del marco de nuestras charlas cuando personas invitados especiales intervinieron le agradezco mucho por su presencia y nos alegraríamos mucho si podría participar ahora también sin insistirle por supuesto pues muchísimas gracias por esta oportunidad me oyen perfecto es que tengo una conexión horrorosa pues soy yo quien debo darles las gracias a ustedes porque yo creo que muy pocas veces un grupo tan pequeño con tan pocos medios pero con tantas ganas tanto ingenio tanta dedicación y tanto cariño por lo que estaban haciendo pudieron crear una constelación tan grande de personas valiosas de ponencias de temas eso ha sido una sinergia extraordinaria y no quisiera que se pierda al hilo de lo que ha dicho el señor Julio Secheñi cuyas palabras suscribo al 100% me parece que lo que han hecho ustedes es algo que tiene que tener continuidad y seguir desarrollándose y dotarse de más medios porque el público está ahí el interés está ahí y eso es lo más importante ningún mensaje por importante y por bueno que sea tiene la menor trascendencia si no tiene un público que lo acoja y que lo difunda y yo creo que en este caso ustedes se han ganado a pulso un público muy amplio que no hará más que crecer así que los animo a que sigan con su labor espero que los becarios puedan quedarse en la Argentina más tiempo poder recorrer el país y ampliar ese círculo de personas a las que han conocido de ponentes de temas porque me parece que esto tiene muchísimo potencial y yo también quiero darle las gracias a todo el equipo empezando por Tibor Leo Cristi todos los becarios el señor consul honorario el señor embajador todos aquellos que lo han hecho posible porque yo también he aprendido muchísimo con esas charlas ha sido una experiencia maravillosa y estoy a su disposición cuando quieran y como quieran un abrazo muy fuerte muchísimas gracias por sus amables palabras una de las experiencias más emocionantes era cuando después del final de su charla tuvimos la dicha que podemos organizar un pequeño sorteo gracias al generoso ofrecimiento de Vic y varios de los participantes de su charla han podido recibir sus obras sus libros incluso yo también le agradezco mucho por su generosidad y por toda su amable gesto hacia la diáspora búscara y muchísimas gracias que quedamos muy agradecidos a ustedes y perdone que haya dado una cosa y es que me alegro mucho de que hayan recibido los libros en España en la Argentina en Uruguay me temo que los dos libros que iban destinados a Chile no los he podido mandar los tengo todavía conmigo uno es para Gabriela el otro no recuerdo muy bien pero lo tengo allí porque Chile ha introducido una especie de prohibición de que enviemos del extranjero paquetes y me han dicho en el correo que todavía no los envié no me he olvidado los tengo conmigo y en cuanto pueda no solamente los enviaré sino que añadiré el próximo libro que voy a publicar gracias muchísimas gracias no quiero dejar de mencionar que hay dos personas a los que le debo muchísimo uno es Miklos Chesneki quien fue también invitado en nuestras charlas que presentó la historia de su familia y él Miklos generosamente nos ayudó mucho en facilitarnos los contactos por ejemplo de Doña Vic y de otras personas como don Alfonso de Hoyos Fernández de Córdoba también también de Miklos Perini y Lucas entonces Miklos muy amablemente incluso publicó en la prensa húngara una pequeña noticia sobre esta serie de charlas y la otra persona es el doctor Daniel Caraguni Daniel fue es la persona que vive en Villa Ángela es médico cirujano creo que es director del departamento de cirugía de niños corrientes y apasionadamente le aprecia y le gustan los caballos tuvimos la dicha de que él mismo personalmente intervinó en la serie de nuestras charlas presentó los caballos árabes una belleza única que nos presentó invitó a otras personas para intervenir en la misma charla y le agradezco aprovecho la ocasión para darle las gracias porque gracias a él pudimos organizar los eventos sobre el general Juan Fernando Tetz y también pues Juan Fernando Tetz fue compartido una charla excelente por el señor coronel Guillermo Trueta y hace poco tiempo que tuvimos la dicha de haber podido invitar al señor coronel Miguel Recupero sobre Mauricio Mayer entonces el doctor Daniel Caraúni es el promotor de la difusión de la cultura húngara por lo cual le agradezco aquí muchas gracias muchas gracias Tibor muy amable por tus palabras yo no quería interrumpir primero porque pertenezco a una comunidad totalmente diferente pero yo le expliqué que nací y me crié en la calle Hungría al 80 frente a la sociedad húngara así que los genes árabes que tengo me los transmitieron los húngaros a mí gracias a esto he conocido una diáspora espectacular y como también soy integrante del instituto san martiniano porque acá en corriente nació el general san martín amablemente gracias a tu genología Tibor te fui presentando a todos los militares estudiosos historiadores como el amigo Miguel Recupero Gaspar Moreno el coronel Guillermo Moyer y todos todos quedaron siempre impactados por tu respeto por tu cultura por tu responsabilidad por tu amabilidad y bueno todas esas cosas que se te dijo durante dos horas acá que yo creo que vos ya sos un ciudadano más argentino que húngaro en este momento así que sin ninguna palabra más te deseo lo mejor vas a triunfar en la vida porque acá dejaste sembrado muchísimo cariño muchísima amistad y bueno está tu casa así que pronto nos veremos un gusto chao muchísimas gracias gracias quisiera dar la palabra al señor Pedro Gómez Tisler señor Pedro Gómez está escuchándonos bueno me avisaron de que quiere intervenir en Tibor quisiera agradecer en particular a Cristina Vique Chegoyen porque creo que fue decisivo para muchos de aquellos que estábamos pensando en hacer el camino inverso a nuestros padres después de toda su charla literaria experiencia además creo que fue muy 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 importante el haber brindado un panorama socioeconómico social un panorama general de Hungría realmente muy bueno y muy difícil de conseguir en estos tantos así que muchas gracias hola Tibor me escucha hola sí hola Pedro bueno en principio quiero agradecer enormemente a vos a mi amigo de toda la vida Sánjico Pajor con quien nos conocemos desde el jardín de infantes escuela primaria escuela secundaria y la vida juntos para mí eso fue una gran sorpresa una gran alegría yo tenía referencias de pertenecer a de que mi abuelo era alemán por una charla casual con Sánjico y su gran don de investigación resulta que el lugar donde nació mi abuelo Juan Tiesler ahora me entero incluso cómo se escribe para mí era Tiesler yo creo que el señor Julio Sabo conocía a mi tío y a mi abuelo este resulta resulta ser al menos lo he escuchado a mi tío Juan hablar siempre de Don Sabo ahora lo conozco resulta que el lugar donde nació mi abuelo en aquel momento pertenecía al reino de Hungría y yo tenía incorporado que era territorio alemán por lo tanto fue toda una sorpresa pasé unos cuantos días en un estado no sé si de shock pero sí con una novedad muy intensa con una emoción muy intensa todo esto ya te digo gracias a Alejandro a Sánjico que hizo esta investigación y me acercó a vos y mi hermana Marita mi prima Miriam se pusieron a hacer papeles y bueno tenemos ahora la documentación que lo avala sabemos emocionalmente emocionadamente que pertenecemos a este gran grupo de gente a esta sangre tan noble y que no aflojó en los peores momentos de la historia y bueno mucho más no tengo para decir solo transmitirle mi emoción conozco a mucha gente de Villángela como ven soy de Chaco pero por razones por caminos de la vida hace 30 años que resido en la provincia de Río Negro pero tengo mi Chaco ahí que me acompaña siempre como te digo de mención lo conozco al señor Sabo al señor Bagdas si lo conozco era una persona a quien mi padre apreciaba mucho y conozco personalmente conozco a José Lin también en realidad no lo veo hace 40 años yo me vine hace 30 años de Chaco pero hace 40 años que me fui de Villángela y conozco a mucha gente con la cual ahora por estas cosas de la vida me siento más unido que el solo hecho de haber sido con poblanos muchas gracias a todos esto es muy emocionante realmente gracias Pedro gracias Chaco gracias Pedro y te invitamos a que permanezcas siempre con nosotros gracias por el recuerdo gracias por el recuerdo gracias 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 me hizo mucha alegría poder escuchar muchas gracias quisiera dar la palabra a Gabriela Magna Gabriela perdón está desactilada tu micrófono ahí estoy bueno ustedes saben que yo en esta hora trabajo entonces a veces me conecto cuando está el momento así que en algunos casos pude estar siempre y en otros lados de a pedacitos como hoy este bueno muchas gracias muchas gracias por la idea y te doy gracias no solamente en lo personal sino en los asociados de la asociación de los húngaros católicos porque has conseguido algo que la gente se junta y habla de lo que pasó el martes así que eso es importante entraste en la mitología grupal bueno Dios quiera que de alguna manera este aporte pueda seguir y Dios quiera que bueno que esto que sembraste acá lo puedas llevar siempre en tu mochila un beso grande y un gran grandísimo abrazo muchísimas gracias Gabriela te quedo muy agradecido muchas gracias el señor embajador quisiera intervenir recifraste mi gesto que quería hablar si he entendido así le pido perdón si si fue no bueno yo yo puedo agregar puedo agregar algo Tibor que es creo que es oportuno en ese círculo que desde hace 10 años cambió la política en Hungría y empezó a considerar los húngaros que están viviendo en cualquier rincón del mundo y eso y eso es un proceso que viene desde hace más de 10 años ya y resultó que ahora tenemos más de un millón repito más de un millón de nuevos ciudadanos húngaros que teníamos hace más de 10 años y eso es un proceso muy importante eso quiere decir que la política en Hungría y unos políticos importantes entendían la importancia de abarcar otra vez la nación húngara aunque vivan sus miembros en cualquier rincón del mundo como y esta charla y la serie de esas charlas está demostrando que sí existe un espíritu muy muy importante entre nosotros nosotros que estamos nosotros húngaros y nosotros que estamos prestando misión servicio como los becados de Kürosh y Chomo programa Kürosh y Chomo nosotros diplomáticos entendemos que si ustedes los miembros de la diáspora tengan o no tengan ciudadanía húngara pertenecen a nosotros y nosotros les pertenecemos y eso es una sensación una sensación espiritual muy muy importante muy conmovedor y como suelen decir por eso vale muchísimas gracias muchísimas gracias señor embajador no es no es fácil encontrar las palabras adecuadas recibir tanta amistad tanta valoración y pues yo entiendo todo esto como valoración del trabajo de los demás becarios también le agradezco mucho a Cristi que se ha conectado y no sé si está todavía aquí pero si le gustaría intervenir me alegraría mucho como ellos en Montevideo todos los martes tienen tienen su programa capaz que están preparándose ¿cómo estás? buenas tardes agradecerte contarte que Cristi no se desconectó justo ahora porque se va hoy es el cierre de la actividad de los niños en el club en el cual ella da clases de baile y le colabora entonces está rumbo al club acá en Montevideo para ese cierre y bueno agradecerte está de más decirlo agradecerte por las palabras por todas las actividades y por todo lo que nos has enseñado durante este corto periodo pero que fue intenso y que esto lo sentimos muy bien y forjamos una muy linda amistad y es muy lindo todo el grupo que se ha formado así que gracias y solamente eso muchas gracias Leo Leo quiero mandarte un saludo muy especial también gracias Alejandro lo que has hecho durante todo el año fue tremendo si no lo hacías vos si no lo hacía nadie como le dije en todas estas oportunidades simplemente aporté mi granito de arena para cuando se podía cuando se necesitaba para que todo saliera adelante y bueno feliz de poder hacerlo y poder llevar adelante todo esto muchas gracias muchas gracias le quedo muy agradecido a todos ustedes por todo el cariño por su tiempo por su atención de hoy y de todos los martes anteriores después de tantas palabras conmovedoras yo no tengo otra posibilidad sino continuar con el trabajo y yo tengo el plan programado de que el 8 de diciembre en el día festivo muy muy lindo que vamos a continuar esta serie de charlas virtuales le agradezco a todos ustedes y que Dios te bendiga con esta manera quisiera concluir siempre voy a guardar los mejores de la diáspora húngara muchísimas gracias por todo el apoyo por el ánimo por yo antes de esta charla le comentaba a Alejandro a Sonny que capaz que yo he recibido mucho más que ustedes muchísimas gracias a todos y que continuemos con esto quiero decir algo porque no me gusta mucho decir algunas cosas pero la verdad es que Tibor es una persona maravillosa no solamente por lo que enseña por lo que sabe y por la manera de transmitirlo en estas charlas sino que él ha generado acá nosotros estamos compartimos casi todos los días con Tibor estamos de oficina de por medio separados y la verdad es que él es una persona que es así no solamente frente a la cámara frente a la pantalla de un zoom sino que es así durante las 24 horas entonces a mí me me llena de satisfacción ver esas palabras de cariño y de aliento porque creo que le rompen el esquema acartonado que tiene Tibor y me encanta porque eso lo bueno me gusta verlo acá estamos hoy hace 45 grados estamos con saco pero porque él impone el saco si no yo no estaría con saco entonces me encanta verlo ponerse un poquito colorado y escuchar los mismos que él mismo genera bueno gracias Tibor por todo lo que has hecho en Villa Ángela porque la verdad es que fue un año enorme con vos y bueno todo lo demás fue dicho hoy gracias querido Tibor puedo decir algunas cosas es siempre difícil partir y podemos estar partiendo acá varias horas más pero quería despedirme con una canción de cuna que porque en el fondo Tibor tú acunaste una nueva forma de congrear gente una nueva comunidad entonces si me compartes la pantalla sí ahora mismo un momentito un momentito perdón ahora sí un momentito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, Akos. Muy emocionante. Una sorpresa muy, muy linda. Muchísimas gracias. Bueno, nunca voy a olvidarlos. Con esto yo voy a cerrar el Zoom y que Dios os bendiga y espero poder reunirnos individualmente o personalmente. Espero poder hacerlo lo antes posible. Le agradezco a todos ustedes por estar presentes. Una ocasión que yo seguro que nunca voy a olvidar. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Un gran abrazo. Un buen viaje. Un abrazo, Tiba. Un abrazo. ¡Chau, Tiba! ¡Chau, Tiba! ¡Chau, Tiba! ¡Chau, Tiba! ¡Buen viaje! Gracias. Muchas gracias. Si no desconectas el Zoom, nadie se va, ¿eh?